El día de hoy les voy a hablar un poco sobre los países nórdicos. Principalmente los países, para las personas que no lo saben, son Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Aquí en el mapa, como se puede ver, están muy al norte de Europa, son países muy fríos. Y lo más importante que creo que es este seminario es cómo hacer negocios con estos países y cuáles son las ventajas. En ese caso quería mostrarles un cuadro que es el Easy of Doing Business, que es la facilidad de hacer negocios con estos países. Como se puede ver, los cinco países están entre los 15 primeros del mundo. Se dividen por diferentes categorías, pero yo creo que lo más importante es que se analizan las diferentes variables, como en qué países es más fácil obtener créditos, la facilidad de obtener electricidad, el tema de los impuestos. Es un indicador el cual te dice que estos países sí vale la pena ingresar. Luego les hablo un poco sobre el intercambio comercial. Como se puede ver en cuanto a las exportaciones, en el transcurso de los años, en el 2014 hemos tenido un poco de una bajada, pero eso ha sido, como todos sabemos, por el tema de la minería, por el tema de los commodities, la diversificación de la cartera de las exportaciones, la disminución de los precios internacionales, y luego el retraso en la puesta en marcha de los proyectos mineros. Todos estos factores han implicado que las exportaciones a estos países bajen. Igual podemos ver que los países que más se exportan es a Dinamarca y a Noruega. Luego les voy a explicar cuáles son los productos que se exportan en mayor cantidad. En cuanto a las importaciones, vemos que estos países tienen un alto grado en todo lo que es tecnología, maquinarias. Vemos que el país que tiene mayor importación es Suecia. Suecia importa muchas maquinarias, muchos bienes de consumo también, materias primas, medicamentos, maquinarias para laboratorios, papeles, cartón, tornillos, muchos repuestos también para las maquinarias, sobre todo que se usan en el sector minero. Lo voy a ampliar más adelante. Luego les voy a hablar un poco de cada país. De hecho, de los cinco países nórdicos, tres son de la Unión Europea y dos son de la EFTA. Así que me voy a enfocar un poco más en los de la Unión Europea. Tenemos primero Dinamarca, con un área geográfica de 43.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy pequeño. La moneda es la corona danesa, la capital Copenhague, y tiene una población de 5.6 millones de habitantes. Acá lo importante a recalcar es el PIB per cápita. Como ustedes pueden ver, el PIB per cápita de Dinamarca es 61.000 dólares aproximadamente al 2014, en comparación al PIB per cápita del Perú, que es 6.700 dólares. ¿Qué nos indica esto? Que tienen un poder adquisitivo muy grande. Luego podemos ver que en Dinamarca los productos, tenemos dos tipos, las exportaciones tradicionales y las no tradicionales. En cuanto a las tradicionales, podemos ver que lo que más se exporta es algodón, café, aceite de pescado y harina de pescado. Esto ha tenido un crecimiento del 2003 al 2014 de 15.8%, lo cual es un buen indicador. Luego en productos no tradicionales, tenemos el pesquero, tenemos el químico, madera y papel y el textil. En cuanto al tema pesquero, tenemos las conchas de abanico, las truchas. En tema de agro, que no lo he puesto aquí porque no representa tanto en cuanto a porcentajes, también se están exportando alcachofas. En el tema de textil, que es un tema que ahorita está creciendo mucho en general, en todos los países está todo lo que es hilados de pelo fino, mantas de pelo fino. Y como podemos ver, las exportaciones en FOPA han crecido en 22.2%, que eso es algo positivo. En importaciones, siempre lo trato de dividir en tres bloques, que es bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, y los bienes de capital y materiales de construcción. Podemos ver que esto ha bajado en un 19.2%. Pero eso es igual, es un buen indicador. De todas maneras, ahora tenemos una balanza comercial positiva con Dinamarca, que eso es importante. Eso significa que nosotros exportamos más de lo que importamos. En cuanto a bienes de consumo, las cosas que nosotros importamos son edulcorantes, como la stevia, maquinarias para preparar alimentos, remolques, válvulas, muchos medicamentos. También les quería presentar brevemente la balanza comercial en el transcurso de los años. Como pueden ver, siempre hemos tenido una balanza comercial positiva. En el 2013 tuvimos una balanza comercial negativa y ahora en el 2014, bueno, el año pasado, en el 2014, hemos vuelto a tener una balanza comercial positiva, que eso es algo muy bueno. Y cada vez va creciendo. Algunas empresas danesas que están en Perú, las empresas nórdicas, es probable que no las conozcan mucho, son empresas más industriales, son empresas grandes. No son empresas tan comerciales, no es que van a ver un branding en Javier Prado. Pero Novo Nordisk, que es una empresa nueva que ha entrado, que está viendo todo el tema de medicamentos, todo el tema de insulina, para diabéticos. APM Terminals es el concesionario norte del puerto del Callao, como muchos deben de saber, ellos invierten mucho en el Perú. Luego tenemos Efele Smith, que es un proveedor minero, Rock Delta y Harlef's Industry. Luego les voy a hablar de Islandia brevemente. Nosotros no tenemos mucho intercambio comercial con Islandia. Lo importante aquí es definitivamente el PBI per cápita, que también, como pueden ver, es mucho más grande que el Perú. Y es un país, no es tan pequeño como Dinamarca, y tiene una población de 0,3 millones de habitantes. No es nada. Pero como les dije, este es un país de lefta, me voy a enfocar más en los países de la Unión Europea. Luego vamos con Finlandia. Es el único país de los países nórdicos que tiene la moneda del euro. La capital es Helsinki, una población de 5,5 millones de habitantes, y un PBI per cápita de 50 mil dólares en el 2014 aproximadamente. Casi siete veces mayor que el PBI per cápita del Perú. Luego, ¿qué es lo que más les interesa a ustedes? Vemos las exportaciones. El Perú le exporta a Finlandia en exportaciones tradicionales, mucho café sin tostar, y cobre también, mucho cobre. Como pueden ver, es casi 66 millones de exportación de cobre. Esto sí ha bajado, han bajado las exportaciones en 67%. Como se pudo ver en el flujo de las primeras diapositivas, ha habido una baja en todo lo que es las exportaciones, pero esperemos repuntarlo, la minería ha bajado, eso es inevitable. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, tenemos la agroindustria, los químicos, metal mecánico y textil. Podemos ver que un producto que se exporta mucho son las bananas, los cítricos, las clementinas, que son las mandarinas, colorante de cochinilla, hilados de lana de pelo fino, mucha maca en harina, en cápsulas, esparrados en conservas también, y también se exportan suéteres en punto de hilo. Podemos ver que las exportaciones en general sí han bajado un 65.3%, pero esperemos que este año podamos incrementarlas. En cuanto a las importaciones, tenemos que han bajado también en 22.9% con respecto al 2013. Y lo que más importamos nosotros de Finlandia es papel y cartón, maquinaria, como digo siempre, estos países tienen mucha tecnología, partes de maquinarias y cargadoras y palas también para la agroindustria, para la minería. En lo que es la balanza comercial, sí tenemos una balanza comercial negativa, eso significa que nosotros importamos más de lo que exportamos. Y algunas empresas finlandesas que están en Perú son Nokia, los famosos celulares, Autotec, Poiri y Wartzilla. Autotec y Poiri son proveedores, son empresas de ingeniería, reingeniería, y también para el sector minero, hacen proyectos mineros con infraestructura finlandesa. Y Wartzilla es una empresa que está más enfocada a todo lo que es energía. En cuanto a Noruega, si bien es un país de lefta, yo sí creo que es importante mencionarlo, porque quiero que recalquen aquí el tema del PBI. Tiene un PBI per cápita de 99.000 dólares en el 2014. Eso es algo muy grande. Y es interesante porque tienen un poder adquisitivo muy grande, entonces podríamos aprovechar esas oportunidades. En cuanto a las exportaciones, han crecido en 416% del 2003 al 2014. Eso es algo muy grande. Lo que más exportamos en el sector no tradicional es el café sin tostar, el cobre y el aceite de pescado. Y tiene un incremento de 1.500% del 2003 al 2014. Ahí pueden ver que estos países realmente sí tienen un poder adquisitivo muy amplio. Si vamos con el producto adecuado, no es tan complicado entrar. También tenemos un acuerdo comercial con Noruega, que es el EFTA. En no tradicional tenemos la agroindustria, químico, pesquero y textil. Textil es algo que en todos los países nórdicos está creciendo mucho. Y algo que es muy importante es, y siempre lo recalco cuando hablo del tema textil, es el tema de la alpaca o bella alpaca. Nosotros podemos tener diseños muy lindos, pero algo muy importante es el tema del diseño nórdico. Nosotros, para poder entrar a estos mercados, sí tenemos que adecuar el producto. Adecuar el producto, tanto sea ropa de vestir, algunos mantos, los colores son diferentes. Tenemos que ir más o menos y ver las tendencias que tienen estos países. En cuanto a las importaciones, sí han crecido también el 0,9% y tenemos una balanza comercial también positiva, con Noruega bastante positiva, la verdad. Y algunas empresas que tenemos, sobre todo están en el sector energía, como Starcraft, Rainpower, Norconsul. Tenemos Austral Group, que es una empresa peruana con capital noruego, que es todo en el tema pesquero. Otfeld Terminals, que es químicos y un poco de energía. Yara, que es fertilizantes, que ahora ha comprado, bueno, Yara ha comprado a Misty, que es una empresa peruana. Y, por último, los voy a hablar de Suecia. Como pueden ver, la moneda es corona sueca, la capital es Socolmo, tiene una población de 9.7 millones de habitantes y un PIB per cápita de 57.000 dólares en el 2014, aproximadamente 8 veces mayor que el PIB per cápita del Perú. En cuanto a las exportaciones, vemos que ha bajado en un 53% del 2003 al 2014, pero podemos destacar que en no tradicional tenemos el café sin tostar, el café es algo que se exporta mucho. Tenemos también el cobre en cuanto a minería. Y, bueno, vemos una baja de 63.9%, pero en el sector tradicional sí tenemos un incremento, cosa que es importante, ¿no? Porque siempre hay que recalcar que tenemos que aumentar el sector no tradicional, darle un valor agregado a los productos. Tenemos mucha materia prima en Perú, entonces siempre es bueno, y sobre todo en estos países que son muy exigentes en cuanto al empaque, a las etiquetas, a los tamaños, darle un valor agregado definitivamente nos va a abrir las puertas. No tradicional, algo que se exporta mucho en agroindustria es la quinoa, los cítricos, espárragos en conservas y espárragos frescos, cebolla, paltas también, filete de trucha en el tema pesquero, trucha congelada, prendas de vestir de algodón. En este país sí tenemos un sector que es prendas de vestir de algodón y sobre todo en diseño de bebés, ropa de bebés. Son estudios que nosotros como cámara también hemos hecho y vemos que tienen un montón de potencial. También vemos en todo lo que es metal mecánico, turbinas, partes de celulares, bobinas de acero. Y nos vamos ahora también a las importaciones. Nosotros sí importamos muchas cosas de Suecia también. Por ejemplo, las maquinarias para perforación o sondeo en el sector minero, cargadoras, las palas, papel y cartón, bobinas de papel, bolquetes, partes de maquinarias. Vemos que sí hemos tenido una baja de 35.5%, lo cual hace que definitivamente tengamos una balanza comercial negativa, ya que importamos mucho más de lo que exportamos. Como digo, Suecia es un país que está muy enfocado al sector minero. Como pueden ver, algunas de las empresas que están en Perú son Skanska, Sandvik, SKF, Securitas, ABB, Atlas Copco, Volvo, casi todas, si no me equivoco, todas estas empresas están relacionadas al sector minero. De alguna u otra manera, dándoles servicios, dándoles maquinaria. Y yo creo que es importante. Y bueno, como ya para finalizar y darle paso, porque también tengo otros colegas que van a hablar de Suecia y de Finlandia, simplemente decirles que estos países tienen un montón de potencial. Lo importante es un poco especializar los productos. No todo lo que se va a vender localmente se va a poder vender en los países nórdicos. Los países nórdicos siempre tienen un poder adquisitivo muy alto, pero con mucha calidad. Lo que van a exigir siempre es calidad, ante todo. Así que cualquier consulta, nosotros como Cámara tenemos muchos servicios comerciales, estudios de mercado. En el caso que necesiten algún tipo de información, hay un correo de contacto y cualquier cosa estamos para ayudarlos. Gracias.